de uno de los dos centrales que salen de inicio Nunca le ha arbitrado un partido Ahí está Karim Benzema Es un árbitro de mucha experiencia De todas formas, resaltar realmente Los 11 elegidos por Kletuvel para este partido Loris, el portero En defensa, que tiene un crack arriba Que se rifa a medio mundo Como Benzema, otra joya de 21 años Como León Busquets Y arriba, madre mía Lionel Messi, Samuel Eto'o Y Thierry Henry, casi casi Este equipo no está nada tocado, que está bien Pero lo vamos a ver De todas formas, se acierta en tu Muestros con el Barça, que está jugando ya Por mediación de Turella ya Movió para Daniel Alves Controla, extremo, Messi adentro para Eto'o Por la izquierda trataba de subir Puyol Aguanta Eto'o, la protege Muy presionado Que no... Uy, qué bien Xavi Que tiene tranquilidad en ese sentido Y hasta el momento no le están teniendo Alves con Xavi Arriba se mueve Henry Uy, qué buen balón, qué buen balón Henry, posición correcta Intentar aprovechar un poco este desconcierto Que ellos transmiten, ¿no? El desconcierto el que ha tenido ahí Juninho, Xavi, entre líneas Sergio Busquets, golpeo de Márquez Es bueno, es bueno, es bueno Eto'o, Eto'o, Eto'o no puede Un poquito largo Y medio Ahí ven como Xavi se lleva Bueno, para patalón de Juninho Además, en esta ocasión Una tarjeta amarilla ya debía de llevar Juninho Otro balón bueno Esta vez de Piqué para Eto'o Apareció Aguanta la pulga Vamos a ver qué inventa Ahora se viene por dentro La ponida para Xavi Ha cortado Tullalán Pero la recupera Ederson Que va hacia la luna de fondo Le presiona Turella Y no falta Es una falta Yo creo que es Va a golpear hacia la portería del Barcelona Va Juninho La cuelga directa Gol Gol De Juninho Pernambucano Impresionante La ha clavado por encima De la portería de Valdés Todo el estadio de Xerland Esperando el centro Todo el mundo que lo está siguiendo A través de Antena 3 Esperando el centro Se la ha clavado por encima Juninho Víctor Valdés Ya lo decíamos Falta la alza Cuidado Benzema Cuidado Benzema Que va solo Benzema Babil se le valora a córner Tullalán Presionado por Daniel Albener Es grosso Grosso presionado por Alves Va a aguantar Dani La deja atrás con Márquez El otro día yo creo que El partido de Liga Contra el Español Pues el Español hizo su partido Muy inteligente De nuevo Juninho Ahora la cuelga Sale Valdés mal Yo creo que la ha empujado Es falta Es falta Es falta clara El remate otra vez Valver a Sineño Va el capitán Cuidado Juninho otra vez La estrelló en la barrera Ahora le dio a Enrilla Y todo Keita tiene el apoyo De Benzema Recorta La pone dentro Para Macum Que buen balón De Macum Para Keita Márquez al cruce Que viene Ya no valía Esa es la patada De Tulalán A Busquets Pero eso ya no valía Ya se había pitado la falta Por lo tanto Lo que tiene que Es va a tener Sus oportunidades Estoy seguro Durante este partido Y el partido de vuelta Y por lo tanto Ederson Ederson con Daniel Alves Recorta Se va para adentro Balón atrás Dispara Mensa Fuera Como mejor le venía Al Barça Un tranquilito Los cinco primeros minutos Pero ha sido llegar El golpeo de Juninho Márquez Piqué Va Messi La cuelga muy cerradita Directamente Al Ores Balón para el Olympique Permitiendo la dureza Y está beneficiando En este aspecto Al Olympique Le ha pegado Pues algún listo Ya te lo digo yo Cuidado 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 Eto Eto Solo Eto Solo Al palo Al palo Yo creo que esta temporada Pues ha recuperado Esa velocidad Y como tú has dicho Con un recurso Que normalmente Para que controle Macun El centro Ha despejado Piqué La saca Sergio Busco Olympique Bueno Lo cierto Ellos tienen Mucha movilidad Adelante Cuidado Benzema Benzema Con Márquez La cuelga Toca Valdez Balón suelto Keita Fuera Y resulta muy complicado Para el Barcelona Sobrepasar esa línea Si no son capaces De abrir Pepe Hay tranquilidad Por ahí abajo O no No La tranquilidad Es relativa Porque en la primera Continúa Henry Trata de recortar Hacia afuera Se va Henry Se va Henry Cris Balón a córner Muy buena Cuidado Messi Cuidado Messi Que se revuelve Ante Bonsom Busca la línea de fondo Le tapa también Grosso Saca para Alves El balón Pero resbala Remata Xavi Balón rechazado por Cris La va a recuperar de nuevo Alves Cambio Uy que mal Extremo la va a colgar arriba Ha tocado Bonsom El cuero rechazado Lo toca también Tulalán Aparece Xavi Con la oportunidad para empatar Ahí va el lanzamiento del Profe Arriba Se le fue Mucho daño Balón para Benzema Fuera de juego Pero otra vez Por esta onda La verdad que Benzema Espérate que va Alves Le pega directo Pero mal Despeja Tulalán Vuelve a pegarle Alves Fuera Saque de portería Mal Se la dio a Makun Este con Benzema Benzema va a disparar Al palo Al Va a golpear a Messi Está dentro del área Rodeado de contrarios Dispara Corneal Le taparon entre Tulalán Y Bonsom Messi Messi se viene adentro La cuela Segundo palo Es buena No No llegó Márquez Al final Como se ha ido Benzema De Daniel Alves La puso para Grosso Grosso Grasé adentro Márquez a Corneal Con una intensidad diferente Cuidado el balón de Grosso Otro Corneal Porque echó una mano Ahí en defensa Messi Para ceder el saque De Bonsom El remate El balón suelto Se revuelve Keita afuera Al final Para Daniel Alves Arriba Se mueve Busquets Se mueve Enric Golpeo de Alves Buscaba Busquets Despejó Chris Va a llegar Puyo Es Crash Una de las ganadoras De Óscar En esta semana De Óscar En Antena 3 Cuidado Grosso Cuidado la entrada De Grosso Como estremo Benzema lleva Con una bala Para rematar Keita atrás Valdez de Milagro A él le están llegando Pues en este caso Benzema Que se suma muy bien Grosso Incluso Pero está teniendo Muchos problemas Y sobre todo Por banda izquierda Pues hay muy poca participación Va solo Macum Va solo Macum Benzema continúa Continúa Benzema Y ha estado chupón Medio mal Está siendo un partido Extraordinario Si no fuera por el marcador Que está en contra De nuestros intereses De los intereses El balón en el medio campo Balón colgado por Ederson Directamente A la línea de Messi busca la afronta La ponía para Eto'o Lo hizo mal Despejó Chris Ederson la saca ya En la contra del conjunto Alves arriba El balón rechazado Busquets Fuera Que oportunidad de Busquets Busquets arriba Pero comentábamos Que ha sido la primera vez Después Como extremo La rasea hacia adentro Márquez La sacó del área Bien para Messi Ahora en el tuyo Sergio Busquets La ponía dentro Otra vez para Messi Va a cortar Mensah El gané se la quitó De encima La recupera Xavi Lo ha pasado mal Cuidado Cuidado de todo Cuidado de todo Se revuelve Enri no puede Despeja Chris La gana Juninho Otra Uno Busca la jugada clásica Se va por fuera Trataba de ponerla para Xavi Despejó bien Chris Redespeja Mensah A punto de perder Ante Juninho Descarga para Puyol Tiene terreno por delante Puyol Pero va con la pieza Este momento El segundo periodo 45 minutos por delante En este territorio Champions En el regreso De la Tremendo para Dani Alves Que hombre Corre mucho Pero A ver si es que la va a ganar Al final se le fue Mensah Viene de todo para recibir Le gana la acción Chris Buen partido de Chris hoy Buen partido de Chris Se le ha ido Pero muy Mensah El ganés La pone adelantada A nadie Directamente a Valdés No la pita al árbitro Corre Messi Corre Bonzón Se va Messi Se va Messi Bonzón le gana la acción Al final Se apoyan en Juninho Están más jugadores Cuidado Juninho Busca ahí la acción individual Falta Foséis ahí esperando Pero esperando eso El rechace Va Juninho Dispara directo ¡Valdés! Aquí la orquesta Y como el partido Se juega al ritmo Que él marca Un problema tenemos Que ahí está la cuelga Es verdad que en cualquier momento Por la calidad individual Puede hacer una ocasión de gol O un gol Pero el partido Parece que está muy cerca ¿No? Sí La barriga sí Pero como casi siempre Golpea Tal vez el rechace Vaya parado El primer córner también Messi saca de nuevo Loris Viene Busquets La toca La va a despejar Mensah Porque en esta banda Le darían muchos metros más Para marcar a la Olimpí Y eso le crearía Muchísimos problemas Creo Mensah Adelantando para Keita Combina con Makun Makun buscando a Keita Se duele Keita También Bonzón Grosso Bueno todo el mundo Yurinho el primer palo Fuera Dos que habían entrado ahí Márquez la ha hecha a córner Pero bueno De regalo el saque de puerta Para Valdés El argentino El Chelito delgado No confundir con el Chelo Este es el Chelito Y el balón Y Busquets En el Barça Con tarjeta Balón Colgado por Xavi El remate de Turella Ya directamente fuera Espera Espera José Mari Espera José Mari Que está Messi ahí La jugada está enredada Pero Messi continúa por ahí luchando Se va Messi Cuidado que vuelve el Barça Messi Aguanta la pone dentro No hay fuera de juego Eto'o ha tocado Sin embargo Márquez el saque de esquina De nuevo Xavi al lanzamiento Llega Márquez Remata El balón de Enric Gol, 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 gol ¡Gol! ¡Gol! Del Barcelona ¡Gol de Enric! Acaba de empatar el partido En el lanzamiento de esquina de Xavi La había tenido antes Piqué Ahora Xavi la templó al primer palo Para que Rafa Márquez prolongara Y apareció Thierry Henry Cuando el balón ya quería abandonar el terreno de juego Lo van a ver Aparece sin embargo Eto'o Con Delgado Continúa Eto'o Busca la línea de fondo Toca Grosso Corre Turella ya Eto'o Golpeo de Xavi Llega Turella ya Tocado en primera instancia Tula lana Aparece con Zong Hay falta Hace mucho daño el profe La pone para Messi Messi con Eto'o Peligro Peligro Eto'o Atrás buscando a Enric Gris Otra película de Oscar Cuidado que va Benzema Para Delgado Peligro, Peligro Delgado Atrás Márquez Interior del área Los de siempre El remate Márquez Para Tula lana Que además también ataca Tula lana la cuelga Buscando a Keita Va a llegar Puyol Que bien Puyol Abre para Daniel Alves Ahí tiene un pasillo Alves tremendo La rasea dentro Despeja McIny Alves A ver Calstron Intenta ganar el fondo A ver que hace A ver que inventa Trata de centrar Corner Pues ya saca Corre con Benzaz Se están midiendo en la carrera Enric llega a la línea de fondo Le pega al aire Muy inteligente Keita Keita de nuevo con Enric A ver el disparo de Enric Arriba Más saque de banda para Olympique Balón largo para Puyol